Hoy hablaremos acerca de las magníficas cualidades de la tela de araña, probablemente el material más resistente que exista en el planeta Tierra después del grafeno. Estamos hablando de que este material, si tuviera el grosor de este bolígrafo, la tela de araña, sería capaz de parar a un avión de pasajeros en pleno vuelo. Sería capaz de pararlo, al igual que una tela de araña de un grosor prácticamente invisible, es capaz de retener el vuelo de un gran abejorro, por ejemplo, e incluso de algunos pájaros. Tiene tanta resistencia a la tela de araña que es 5 veces más fuerte que el acero, y además es elástica, o sea, puede adaptarse. En el caso de que se haga una fuerza enorme en esta tela, se podría adaptarse y podría estirarse hasta un 30% sin romperse. El ser humano, a lo largo de toda su historia, ha intentado crear un material similar al de la tela de araña, y lo único que se ha conseguido hacer es el grafeno. El grafeno, digamos que es como una especie de hileras de carbono, que en el caso de que se aplique sobre superficies muy grandes, pues pierde fuerza. Así que se podría decir que la tela de araña, de momento, es un material, es el material más resistente y perfecto del mundo. El grafeno sintético todavía tiene que desarrollarse mucho para superar a la tela de araña. La tela de araña, pues como bien sabéis, la secretan las arañas a través de su abdomen. Digamos que secretan dos aminoácidos. Uno de ellos es la glicina. Digamos que estos dos aminoácidos, que son componentes de las proteínas, pues crean una capa tremendamente resistente. Una capa que permite a estas arañas cazar todo tipo de presas sin ninguna dificultad. Es asombroso ver cómo la naturaleza ha sido capaz de crear un material mucho más fuerte que los materiales que hoy en día puede crear el ser humano. Es asombroso ver cómo la naturaleza ha sido capaz de crear el ser humano.